Música Hello friends, welcome back to my mom's channel So, we are here at Strawberry Farm We are here at Strawberry Farm That's why we are here at this video So, let's see the video So, let's see the video Thank you I love you I love you I love you Strawberry Farm entrance We have all different varieties of jam bottles We have all homemade jam Blackberry, apricot That flavor is also Honey is pure honey Jam varieties are reasonable price You can see the jam I love you 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 ya cómo también hay unjo con los cubos de ver que sea y hay ¿A que la vainera? ¿A que sea no es ¿A que sea? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, 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 no. No, no. No, no, no. No, no, no. 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 No. I have so many I cannot even fold it! Show me that! I have so many of them you! It's red, it's red, everything is red! ственно! Super low! y ah 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 ¿Qué es eso? Es muy bonito ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Mam! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!